buenas aquí estamos otra vez para que el otro update y hace que tenía unas dos semanas que no ponía pero me ha estado medio ocupado pero si aquí va ya le metí más pescados es una garden eel un bella un mitos blenis y ahí está el hielo con el que empezamos y ya ya está agarrando un poquito el pude el saco ya casi ya se acabó ya la piel que pudiese está cambiando le está saliendo la ojo pero es en una semana se se quita ya le compré su tapa para que no salgan volando los pescados bueno y en esta me decidí de ir con con esta luz con la aquare life la t5 hybrid entonces hay en medio y ahí no sé qué le voy a meter si le voy a meter radians or la aqua illumination la ai pero no más para que se den una idea cómo va quedando miren ahí va y ya lo voy a ver acá abajo ahí está el sistema nomás tengo que acomodar bien los cables pero ya ya también le conecté la apex para que siga para que siga para que se para que vea los los readings pues los la temperatura y todo eso para controlar las luces el esquema y todo y ahí está el esquema está empezando a sacar la sociedad pero si ahí va miren pescados contentos y ahora si ya voy a empezar a regularmente en una o dos veces por semana a meter más videos pues si tienen cualquier preguntas hagan o vídeos que quiera que hagan no me avisa o también ya le puse su water top off para cuando se el agua se evaporice eso lo llena con el rodi con agua fresca para que se mantenga la sal al nivel pero si ya me gustó también como quedó la cosquilla bueno hasta la próxima y sigan viendo vídeos porque vamos a empezar a regalar productos si ahorita se meten a la página de facebook de 562 corals vamos a regalar un bubble maggots un dozer y va a haber más más premios para que estén listos para cuando salga el vídeo ok gracias y para la próxima y y y y y Gracias.